Aquí estamos, los muchachos de 4 de oro. En mi cara yo siempre me he topado, aparentan ser otros cuando los tienes a un lado. La pinta siempre engaña, un día me lo dijo mi viejo, y de eso me di cuenta cuando me metí en el ruedo. Respetar a la gente siempre ha sido un privilegio, tomando como amadas yo siempre he sido derecho. El gris son las cosas cuando confías en la gente, y luego te das cuenta que es pura gente corriente. Cree que con el billete pueden ser lo que ellos quieren, pero aquí se la pelan, siempre he sido inteligente. He sido reservado siempre con la frente en alto, pocos amigos tengo, los cuento con una mano. Que eso lo comprobé cuando me hicieron ahorrado, se ven mejor callados que hablar como unos payasos. Mi escuadra me protege por donde quiera que yo ando, no le temo a la muerte, tranqui me he navegado. Con tenis valenciana siempre me verán por estar, allá en la finiquera me paseo por todos lados. Que el gris son las cosas cuando confías en la gente, y luego te das cuenta que es pura gente corriente. Creo que con el billete pueden ser lo que ellos quieren, todo esto lo he vivido y ya no me cuentan dos veces. Quienes. Gato madre Nitro. ¡Aaah! ¡Ay, Dale Nitro, oye! Me habían dicho de ese show, pero no creí que se lo fueron a inventar aquí. Este... ¿Qué es lo que dice?